Gracias compañeros en estudios es un gusto saludarles a esta hora me encuentro en el hospital escuela con una noticia no agradable y es que lamentablemente ha muerto la segunda víctima luego de explosión que se dio en Roatán y que estaban siendo atendidos en este centro hospitalario y me acompaña el doctor cirujano Ángel Cruz quien le estaba dando la atención necesaria a este caballero que lamentablemente hoy ha fallecido doctor coméntenos Así es lastimosamente el paciente Daniel Martín de 24 años procedente de Roatán que ingresó el día domingo 25 con quemadura grado 3 con 45% de representación cutánea ha fallecido el día de hoy a las 2 y media de la mañana Ahora a este se le dio toda la atención necesaria doctor sabíamos que venían en un estado bastante mal sin embargo estuvimos indagando al respecto y en este centro hospitalario se le dio todo lo necesario Es correcto se hizo todo lo medicamento necesario desde un inicio se realizaron traía síndrome compartimental se realizó faciotomía descompresiva se le estaba dando su aporte energético su aporte calórico su aporte de líquidos electrolitos su cobertura antibiótica para evitar infecciones y el día viernes había sido llevado a la sala de operaciones para realizar su limpieza y desbridamiento pero debido a su extensión y gravedad de las quemaduras que presentaba desde un inicio ha fallecido lastimosamente Se decía doctor que este podría ser trasladado a México para recibir asistencia sin embargo no se dio Sí, realmente desconozco eso si iba a ser llevado a México pero de igual manera aquí se le estaba dando el aporte y la cobertura antibiótica necesaria Nos reitera el nombre por favor y le da a esta persona que lamentablemente ha muerto Sí, Daniel Martínez de 24 años procedente de Roatán Muchísimas gracias al doctor Ángel Cruz y es lamentable pues esta es la segunda víctima ya anteriormente habíamos informado que la primera lamentablemente murió Este es el segundo, se trata de Daniel Alejandro Martínez quien tenía 24 años de edad y resultó con fuertes quemaduras luego de explosión que se dio en Roatán Se hizo todo lo necesario para salvarle la vida sin embargo esto no pudo ser posible Es este el informe que tenemos a esta hora regresamos a estudios principales de HCH Televisión Digital